Bueno señores, ahorita podemos ver como le toca a Alexis por ahí que alguien estaba preguntando Así que ahorita le toca a Alexis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí podemos ver como la gente también está disfrutando el concierto de los académicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video